¿Qué hubiéramos sido nosotros y nosotras, todos los que hemos tenido dificultades económicas en algún momento, quizá en aquella bancada no lo conocen, pero en esta podemos decir que sí, ¿qué hubiéramos sido sin la ayuda de esos pensionistas? ¿Qué hubiéramos sido? Bueno, pues yo sí sé lo que es que te tengan que ayudar en un momento dado, cuando no llegas a fin de mes, y hagan el esfuerzo tan grande de quitárselo para dárselo para que a sus nietos no les falte nada. Injusto, injusto como el gasto de la hucha de las pensiones que ha llevado, injusto como que en aquella reforma del 2011 el PP levantó las manos y dijo, ¡ay, qué horror! Aquella que hizo el PSOE, que aumentó la edad de jubilación, que incrementó los años de la base reguladora a 25, que subió los años de cotización exigido a 37 para cobrar el 100% y que incrementó la edad mínima a la jubilación anticipada a los 63 años. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué van a decir ustedes? Pues, ¿qué van a decir, señor alcalde? Que ustedes tienen cargos permanentes revisables y por eso no les preocupa, porque están en el puesto durante tantos años que no piensan, a lo mejor, en lo que supone una jubilación. Pero resulta que aquí hay mucha gente pasándolo mal. Y la verdad, ayudar a los fondos de pensiones privados, como han hecho con ese último Real Decreto, dándole más ventaja de retirarlos a los 10 años, no es la solución. Tienen que enfrentarse a las demandas que piden el colectivo. Blindar las pensiones, blindar las pensiones, financiar con impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas. Esa es la solución. Y no maquillaje ni el IRPF deducir para que no se cobre. De la miseria que le deduce el IRPF no lo dota casi nadie, solamente los que tienen las pensiones con las bases más altas. No lo nota la mayoría de las pensiones. Déjense de historia, ciudadanos. Lo que hace falta es financiarlo con los impuestos a las grandes empresas y a las fortunas. Y blindarla. Y, si es necesario, la Constitución. Porque es la base de nuestro Estado también y de nuestra democracia.